El espacio de radioteatro de la Radiodifusora Nacional de Colombia se destacó siempre por llevar a sus oyentes las obras más importantes desde la antigua Grecia hasta el siglo XX en adaptaciones libres. Una de ellas fue escrita a partir de un texto de Jean-Paul Sartre, El Diablo y el Buen Dios, estrenada en 1951 y ambientada en la Alemania de la Reforma Protestante. El Diablo y el Buen Dios, que busca ilustrar el conflicto entre fines y medios, así como la relación entre moralidad y revolución, tiene los elementos de la obra del autor francés expresados en frases como Cuando los ricos se declaran la guerra, son los pobres los que mueren. El Diablo y el Buen Dios se emitió en los años 70 en el espacio del radioteatro dominical y contó con la adaptación de Federico Vera y la actuación estelar de Fabio Camero. ¡Disfrútenla! Tú quisiste jugar al profeta y ahora estás vencido. ¿Quién traicionó? ¿Tú o yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo traicioné! Pero nunca lo hubiese hecho si no hubieras asesinado al obispo. Dios me ordenó herirlo porque explotaba a los pobres.